Bueno, el lunes seguimos a full a full. Un nuevo review. Nos preguntaban si la va a llover. Entonces vamos a enseñarles hoy a bloquear los botones. Ven, ahí está bloqueada la pantalla. Como hice, van al botón de power. Ahora sigo corriendo. Así les sigo mostrando y vamos a hacer como les digo. 12 kilómetros. Estaba lluvioso. Entonces hoy a nosotros no nos molesta mucho perder por ahí el entrenamiento. Aunque sí, porque soy un fanático. Pero si estás corriendo un maratón o una carrera que venís preparando hace años. El bloqueo de botones es espectacular. ¿Viste como lo hice? Vas al botón de power. Casi todos los Garmin igual. Botón de power, unos segundos presionados. Buscás el botón del candadito y ahí lo tocas. O tocas el botón si no es touch. Tu modelo y ahí ya queda bloqueado. Eso que va a permitir, esto. Estoy corriendo. Toco ahí. Está bloqueada. ¿Está? Fijate de bloquearla en la pantalla que quieras. ¿Sí? Porque queda ahí. Después tenés que presionar unos segundos para desbloquearlo. Lo voy a hacer acá con ustedes. La voy a desbloquear y la voy a bloquear en la pantalla de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Y ahí ya nos quedó bloqueada en la pantalla de frecuencia cardíaca. O sea, vos podés bloquearla en la pantalla que vos quieras. Si ahora toco, o si por cualquier cosa me saco de remera. Como te digo, estás corriendo una carrera muchos kilómetros. Mirá. La toco. Siempre que toque está bloqueada. ¿Está? Así que bueno, espero que te sirva. Es un video cortito, pero es muy importante bloquear los botones en carreras importantes o en entrenamientos importantes. ¿Sí? Bueno, si te gustó, como siempre, dale like, suscríbete, seguís sumándote a Zacarías Prada de YouTube. Se vienen los 16.000 suscriptores y es gracias a vos que estás ahí del otro lado. Del otro lado del mundo. Disfrutá de esto, que es hermoso. Seguís sumando vida todos los días. Muchísimas gracias. Gracias.